Oficina Central de Información Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela Conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión Venezuela libre y democrática pasa a transmitir conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras Comerciales del país Esta es una transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela Y la Red Nacional de Radio y Televisión Esta es una transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela Y la Red Nacional de Radio y Televisión Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular Para la Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela Y la Red Nacional de Radio y Televisión Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Y la Red Nacional de Radio y Televisión El Sistema Bolivariano de Comunicación e Información A través del satélite Simón Bolivar Transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela Bienvenidos y bienvenidas A continuación una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!